Con una propuesta minimalista en la que influye en la música electrónica y el pop, la cantante y compositora española Diana Navarro buscará cautivar al público mexicano el 5 de octubre próximo el enulario del Auditorio Nacional. Navarro indicó que su debut en este país tiene lugar como parte de su gira Resiliencia, en la que promociona su sexto álbum de estudio en el que no olvida sus raíces, la copla, el flamenco, la saeta, la zarzuela y la lírica.